gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo desgraciadamente ya sabéis el desenlace que han tenido nuestras niñas Ana y Olivia que hoy nos cuidan y nos miran desde el cielo Beatriz sabemos que estás triste sabemos que es un trago muy amargo pero sabemos que Dios es fuerte Dios es fiel y Dios está contigo y nosotros estamos orando enviándote muchos ánimos muchas fuerzas y muchos abrazos todos mis suscriptores están pendientes de ti y te están siempre apoyando y a cada una de esas personas que escribieron comentarios negativos que defendían a Tomás o te atacaban a ti espero que rectifiquen y muestren su total apoyo a ti por sentido común y por un poquito de autocrítica que a veces es bueno reconocer los errores lo digo porque aquí en mi canal habéis dejado muchos comentarios comentarios negativos sobre Beatriz y lo único que pido es que recapacitéis y le deis vuestro apoyo que sois libre de darlo o no pero creo que cuando hablan las pistas y las circunstancias es de buenos reconocer los errores buscan los cuerpos de Tomás Jimeno y su hija Ana en el mismo lugar donde se halló el cadáver de nuestra niña Olivia tras el hallazgo el día de ayer del cuerpo de nuestra niña Olivia la mayor de las dos hermanas desaparecidas en Tenerife España el buque Ángeles Alvariño ha vuelto hoy a la misma zona para seguir buscando el cuerpo de nuestra niña Ana y de su padre Tomás Jimeno su presunto asesino las tareas de rastreo continúan en busca de los cuerpos de nuestra niña Ana y del padre de las niñas su presunto asesino ayer se produjo la peor de las noticias el buque ozonográfico encontró dos bolsas en el fondo del mar en la zona donde el móvil había situado a Tomás Jimeno una estaba vacía la otra tenía el cuerpo de la pequeña Olivia falta de confirmación oficial las bolsas estaban a mil metros de profundidad y tres millas de la costa las tradas con un ancla la que faltaba al barco de su padre la que tanto han buscado los investigadores la otra bolsa estaba vacía las dos sacas coinciden con las que Jimeno llevaba cuando desaparecieron los investigadores creen que el padre lanzó los cuerpos al fondo del mar ese mismo día y que usó varios pesos para ocultarlos como la botella de oxígeno que encontraron el día martes un descubrimiento que entonces dio esperanza a la madre de las niñas ella siempre ha mantenido que Tomás no podía hacerle daño a las niñas y que se había escondido con ellas en un país extranjero el hallazgo de la bombona y la ropa de cama hicieron que el ángeles albariño ampliara su trabajo en la zona estaba previsto que se marchara ese mismo día ahora sigue rastreando palmo a palmo ese lugar los investigadores creen que cerca debe estar también los cuerpos de los cuerpos tanto de nuestra niña Ana de un año como el de su padre probablemente él esté amarrado el cinturón de plomo de ocho kilos que tampoco estaba en la lancha que encontraron a la de las niñas 44 días después la autopsia determinará qué pasó aquella noche Beatriz sigo enviéndote mucho ánimo mucha fuerza las palabras sobran pero déjame decirte Dios te ama Dios te quiere y Dios tiene un propósito en tu vida y hoy tus niñas espiritualmente están contigo y quieren verte feliz quieren verte que las recuerdes con esos momentos que tú y ellas saben cuando nacieron cuando les dabas de comer cuando las llevabas al parque quédate con lo bueno quédate con esa sonrisa de ellas que eran unas niñas inocentes puras que no hacían y no tenían maldad te envío un fuerte abrazo mucho ánimo recibe nuestra energía y nuestra fortaleza Beatriz